Nuestro negocio, la educación financiera, el negocio de educarnos financieramente es que nosotros seamos más listos que el banco. Un saludo un día más en Experium Markets, un saludo Ángelo para ti y para tus seguidores. Muchas gracias Ricard, encantado de estar contigo y bueno, con nuestros seguidores en YouTube. Muchas gracias. Hoy te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿por qué es importante ahorrar? Y la segunda, ¿cómo alguien que no gana dinero, que gana poco dinero puede ahorrar? ¿Cómo lo puede hacer para ahorrar? Claro, esa pregunta es muy buena Ricard por lo siguiente, mira, la importancia de ahorrar, o sea, la principal importancia de ahorrar es que cuando ahorramos estamos construyendo capital y construir capital es importante por varios motivos. El primero de ellos es porque tenemos un colchón financiero para las dificultades, siempre ocurrirán imprevistos, siempre ocurrirán cosas que no estaban planificadas, una enfermedad catastrófica que no cubre la sanidad, te despiden del empleo, caes enfermo, tus ingresos bajan, lo que sea, cosas imprevistas. Y si tú no tienes ahorros, pues quedas totalmente descubierto, quedas descubierto tú y tu familia. Entonces, construir capital, importante por eso, pero también es importante si nuestra intención es hacer algo importante o llegar a lograr, por ejemplo, la libertad financiera, si nosotros queremos llegar a invertir, primero tendremos que ser ahorradores. O sea, para la libertad financiera es indispensable ahorrar, ¿no? Indispensable, por lo menos al comienzo, siempre, o sea, yo todavía ahorro, o sea, yo tengo cuenta de ahorro, yo siempre estoy metiendo y tú nunca dejas de ser ahorrador porque al final, a pesar de que seas inversionista profesional, todo no lo estás arriesgando porque tú no quieres, si metes la pata, no quieres meterla con todo lo que tienes. Entonces, cuando comenzamos es muy importante ahorrar, construir capital, colchón financiero y también para tener el capital semilla para invertir. Ahora, pero hay una razón humana que se me hace a mí, yo creo que la más importante, por la cual todos deberíamos ahorrar, y es que cuando nosotros, de hecho, empezamos a lograr metas de ahorro, nuestro espíritu se comienza a levantar. Mira, Ricardo, estamos hablando de ahorrar si ganamos poco dinero. Generalmente, los bajos ingresos están asociados a baja autoestima. Generalmente, los bajos ingresos están asociados a la creencia de que no nos merecemos algo ahorro. A no valorarnos lo suficiente, ¿no? No, generalmente, los bajos ingresos están asociados a no tener una valoración correcta acerca de lo que nosotros somos capaces de lograr, es decir, baja autoestima. Los bajos ingresos no es porque a la gente le falten capacidades, es porque la gente tiene baja autoestima. Claro, cuando tú comienzas a ahorrar, cuando tú comienzas a lograr metas de ahorro, pues tú comienzas a levantar tu espíritu, tú comienzas a aumentar tu nivel de autoestima. Tú empiezas a sentir, pero mira, yo puedo lograr cosas. Incluso aunque esa meta haya sido muy pequeña, tú dices, pero yo puedo lograr cosas. O sea, yo sí puedo. Yo sí puedo. Mira, tú no sabes lo importante que es para cualquier ser humano. La sensación del yo sí puedo. El formar el carácter, ¿no? Esa sensación del yo sí puedo porque muchas personas, sobre todo de familias pobres o de familias desestructuradas, muchas de esas personas son criadas con frases como la siguiente. Tú eres un bruto, tú eres un bueno para nada, tú no sirves, tú no vales. Mucha gente se ha criado con ese tipo de afirmaciones, afirmaciones de sus padres o de su familia o de su entorno, gente con baja autoestima, gente que cree que no se merece, que no puede, que definitivamente es imposible que ellos logren ciertas cosas. Pero claro, cuando tú empiezas a ahorrar, tú comienzas a sentir la sensación de que puedes lograr determinados objetivos y eso empieza a aumentar tu autoestima. Esa es la punta de lanza para comenzar a lograr, de hecho, cosas importantes. Pero ahora, todos sabemos que si tú ganas poco dinero, si ganas el salario mínimo, por ejemplo, es difícil ahorrar y sobre todo sí, sobre todo si tienes familia, si tienes hijos. Pero entonces yo quisiera, en este caso puntual, si ganas poco dinero, si ganas el salario mínimo, quiero plantear cuatro alternativas que son realmente fáciles de llevar a cabo para comenzar a ahorrar. Voy a comentar cuatro métodos que, de hecho, son muy fáciles de ejecutar para que comencemos a ahorrar. ¿Quieres que los comentemos? Vamos a ver el primero, claro que sí. Vale. Lo primero es que no, no tiene que comenzar a ahorrar grandes cantidades. Es decir, el esfuerzo no tiene que ser el más grande. Tú puedes comenzar gradual. Empezar en pequeño, ¿no? Comenzar en pequeño. Tú, para ser grande, tú puedes comenzar pequeño. Si no, que tienes que comenzar para llegar a ser grande. Pero tú puedes comenzar. Todo en la vida es gradual. Por ejemplo, yo ahora estoy yendo al gimnasio y yo podía comenzar con rutinas de dos horas. Pero, tío, un tío que lleva diez, alguien que lleva diez años sin ir al gimnasio, una rutina de dos horas, no, porque me rompo. Me rompo. Entonces, yo creo que hice rutinas de primero media hora, cuarenta minutos. O sea, yo gradual, 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 progresivo, porque tienen que ponerse en forma y progresivamente uno se va exigiendo más, más y más, que es en el punto donde yo estoy ahora, donde yo antes alzaba algo con 2,5 kilos en cada lado y ahora tengo 5 kilos en cada lado y para mí eso es fenomenal, porque estoy, para otros no, porque otros llevan diez años yendo al gimnasio, pero para mí yo voy progresando. Quizás en términos económicos sería ir subiendo el termostato financiero, ¿no? Ir subiendo el termostato financiero, pero lo principal es que para comenzar a ahorrar tú no tienes que hacer grandes esfuerzos. Si ganas el salario mínimo, comienza ahorrando poco y vas subiendo el listón. Comienza con poco, comienza con poco, poco. Cuando te sientas preparado, subes la cantidad que ahorras mensualmente, sigues en ese punto. Cuando te sientas preparado, vuelves y subes la cantidad que ahorras. La clave de esto es comenzar, comenzar gradual, pequeño, con lo que tú puedas, pero comenzar, pero en el camino ir haciendo el esfuerzo para aumentar la cantidad de dinero ahorrada. La clave también es que comiences con una cuenta remunerada, pero ojo, una cuenta que no tenga gastos. Generalmente los bancos son muy listos, porque su negocio es ser listos. Nuestro negocio, la educación financiera, el negocio de educarnos financieramente, es que nosotros seamos más listos que el banco. Entonces, nosotros, si somos listos, encontraremos cuentas bancarias que son remuneradas, pero que cumpliendo ciertos requisitos, tienen cero gastos financieros. En muchas ocasiones uno se encuentra comisiones. Entonces, en muchas ocasiones uno se encuentra que las comisiones que pagamos por la cuenta de ahorros son superiores que el rendimiento que obtenemos por los ahorros y eso realmente no vale la pena. Tenemos que ser claves en eso. Tiene que ser algo gradual a través de una cuenta remunerada sin comisiones. Aquí lo principal es que tú te vas a pagar a ti primero. Ahorrar es pagarnos a nosotros primero. Uno de los principales errores o uno de los principales fallos de las personas pobres, de las personas que ganan poco dinero, es que ellas dicen, listo, vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar cuando sobre. Y como nunca sobra, nunca ahorran. Entonces, la única forma de que sobre es que tú te pagues a ti primero. Yo ya lo he comentado. Yo, la única forma que yo encontré de pagarme a mí primero, fue dejando de pagar mis deudas por lo menos temporalmente. Es decir, yo fui estratégico, traté de manejar la situación durante mucho tiempo. Deme en tiempo. Incluso yo a los bancos, yo las amenazaba. Yo les decía, listo, embarguenme el salario, háganme echar de aquí y ya veremos quién les va a pagar. Porque es que sin salario, ¿quién les va a pagar? Dígame. Y yo les decía, y ojo, esta llamada está siendo grabada. Si tú me haces echar, tú estás siendo poco profesional, tú estás siendo un poco inecto. Porque tú necesitas garantizar la fuente de pago. Y la fuente de pago es mi empleo. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es, dame tiempo, pero que si me embargas me harás echar. Porque me echarán. O sea, ninguna empresa va a tener en su nómina alguien con el salario embargado. Nadie. Me van a echar. Entonces, conmigo en la calle, ¿de dónde viene a quién te va a pagar? Entonces, dame. Fíjate que yo era buen negociador. O sea, yo estaba contra las cuerdas, pero yo peleaba. Yo era estratégico. Entonces, yo lo que hacía era, para poderme pagar a mí primero, como yo ganaba poco, como yo tenía pocos ingresos. Yo lo que hice fue aplazar las fechas de pago de todas mis deudas, pagarme a mí primero, que en ese momento fue hacer otra cosa que ya lo comentamos en otro video. Y entonces, aquí la clave es que te tienes que pagar a ti primero. Yo no sé cómo la van a hacer, pero tendrán que ser estratégicos y tendrán que afinar sus habilidades para negociar. En este caso, como me tocó a mí, para negociar con el banco. Entonces, tendrán que ahorrar y tendrán que pagarse a ustedes primero. Y lo otro es que tendrán que encontrar qué es lo mejor para ustedes. Es decir, ustedes tendrán que encontrar el producto financiero que más se acople a su personalidad o a la personalidad de cada uno como ahorrador o como inversionista. Como ahorradores y como inversionistas, cada uno de nosotros tiene perfiles diferentes. Estamos hablando de producto financiero bancario. Producto financiero bancario para ahorrar. Para ahorrar, tú puedes abrir un depósito, abrir una cuenta de ahorros, abrir una cuenta fiduciaria, abrir un fondo de inversión. Y los fondos de inversión, eso puede ser un ahorro para ti. Y eso de fondo de inversión puede ser, ellos pueden invertir en títulos de renta fija a corto plazo, títulos de renta fija a largo plazo, títulos de deuda pública, deuda privada, títulos indexados, títulos sintéticos. Pero todo esto requiere educación. O sea, de tu parte requiere que seas listo. Y para ser listo, tendrás que tener educación financiera. Entonces, lo que decíamos al principio, tendrá que ser gradual para que no sea doloroso, igual que cuando vamos al gimnasio. Tendrá que ser en cuentas remuneradas, sin comisiones. Tendrás que pagarte a ti primero. Y tendrás que ahorrar a través de la forma en la cual sea más conveniente para ti o que se acople a tu perfil como ahorrador o como inversionista. Y una vez tengamos todo esto, quizás entonces es cuando nos podemos centrar en aumentar los ingresos. Claro, porque ese punto es muy importante, Ricard, y gracias por tocarlo. Porque estamos hablando de un escenario en el cual es importante ahorrar, aun si tenemos pocos ingresos. Exactamente. Pero claro, es que la clave es que nuestra realidad es que ganamos pocos ingresos. O sea que, en definitiva, lo que cambiará nuestra realidad financiera es cambiar eso. Que no seamos de pocos ingresos. Eso es lo que tenemos que cambiar. Sería, es decir, el consejo que haría cojo si yo no te dijera, mira, la clave es que cambies tus pocos ingresos. O sea, tú no te puedes pasar ahorrando toda la vida, pero si ganas toda la vida el salario mínimo, no podrás llegar muy lejos. Tienes que cambiar esa situación. La situación son los ingresos. La que importa son los ingresos. Y eso también forma parte del proceso. Eso forma parte del proceso. Pero claro, yo puedo vivir mi proceso mientras aumento mi educación financiera y mientras ahorro. Claro, será como tener una mesa con las cuatro patas. Cuando tienes una mesa con las cuatro patas, nadie te puede derribar esa mesa. Es decir, podrás estar construyendo algo insospechado, pero algo que tiene unas bases muy sólidas para crecer y construir un edificio, que es construir un imperio, que creo yo debe ser el objetivo de todos nosotros. Construir nuestra libertad financiera. Muy bien, Ángelo. Pues muchas gracias por estos cuatro consejos y sobre todo por el último, el de aumentar los ingresos, que siempre es lo mejor y lo que nos gusta a todos a un lado y a cabo. Es lo más importante, es lo que todos buscamos. Exactamente. Muchas gracias, Ángelo. A ti y a los seguidores, que dejen los comentarios con sus opiniones, con todo, con lo que... Y que le den me gusta, si es posible, y compartir, que esta comunidad sea cada vez más grande. Exactamente. Un saludo, Ángelo, y un saludo también para vosotros. Muchas gracias, muchas gracias, Ricard. Hasta pronto.